Era más blanda que el agua Y en esta calle de astillo, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero, primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y luego aguantar Sin pensamiento, perfume de naranjo en flor Promesas, vanas de un amor que se escaparon en el tiempo Después, ¿qué importa desde cuál? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán dicho mis manos? Que le habrán hecho para dejarme en el pecho Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Toma un pedazo de vida Naranjo en flor Primero, primero hay que saber sufrir Después amar, después amar, después partir y luego andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas, promesas, vanas de un amor Que se escaparon en el tiempo Después, ¿qué importa desde cuál? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz